Se ha tenido que aplicar el artículo 155 a una comunidad autónoma, cosa prevista de lo que se pensaba que nunca habría que hacerlo, y hemos pasado por una moción de censura. Tranquilo, tranquilo, ya se va. Gracias. 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 Escuchame. Escuchame. Escuchemos un momento, escuchamos un momento. Estás autorizada para el acto. Estás autorizada para el acto. Estás autorizada para el acto. ¿Vale? ¿Eh? Perdón, perdón, ¿me lo puedo grabar? Sí, sí. Estás autorizada para el acto. ¡Ey, ey, ey, ey! Estás autorizada para el acto. Escúchame. Escúchame, que estás autorizada para el acto. Vamos por dentro. Vamos por dentro. Que no podéis caminar. Lo vamos sacando fuera. Vale, eso es. Ya está. Escúchame. A ver, que estáis autorizados para el acto. Bueno, pero ¿me puedo mover? ¿No me puedo mover? No, no te puedes mover. No me puedo mover. Lo más importante está ahí dentro. Bueno, siempre yo he estado tengo un derecho a pensar que es lo más importante. No, no, eso lo he sido yo aquí. No, no, disculpa. Solo he sido yo aquí. Estáis autorizados para estar dentro. Disculpa, tengo libertad para moverme. Bueno, pues para la calle. De verdad, es por culpa de todos los periodistas que está pasando en España, ¿eh? Vamos, hombre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Por ejemplo. Gracias por ver el video.